Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Suzuki Samurai, el cual está disfrazado de un Mercedes Clase G y bueno, aunque se intente, puede que no sea el veterano SUV alemán aunque como él es un duro y cuadrado 4x4 muy capaz y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, no se para de verlo, el Mercedes Clase G es un todoterreno por autonomacia para la gente para que el dinero no sea un problema, pero ¿qué ocurre si alguien no tiene el dinero suficiente para comprarse uno? bueno, lo más normal es que se opte por otro de los muchos muy buenos y sobre todo mucho más baratos 4x4 o SUV, como quieran decirle, que existen en el mercado pero sí tienen una irremediable pasión por el todoterreno más capaz, exclusivo y veterano de la compañía Mercedes esta que trae una interesante alternativa bueno, perdón se trata de un Suzuki Samurai año 1986 disfrazado de un Mercedes Clase G una alternativa disponible por uno mucho más asequible 15.500 dólares algo así como 13 millones de pesos chilenos que actualmente se encuentra a la venta en el medio eBay Motors bueno, el aspecto cuadrado y clásico de los dos todoterrenos hace que este ejemplar encaje bastante bien con su nuevo traje que incluye parrilla con el famoso logotipo de la triple estrella de la compañía alemana faros, capó, parachoques y laterales con un aspecto muy resultón inspirado en el modelo Clase G y además en un formato algo más compacto bueno, y lo que no se ha podido replicar de ninguna otra manera es el lujoso interior del modelo de Mercedes por lo que habrá que convencerse con un interior de todoterreno más convencional y espartano bueno, tampoco el motor de este modelo es de origen alemán es un compacto bloque de 1.3 litros que eso sí se adapta con orgullo a una nueva denominación conocida como Mini G13 que se puede ver en el portón trasero junto a la rueda de repuesto y la estrella de tres puntas bueno bueno, de hecho más allá de lo más o menos logrado que este resultado el cuerpo que este el resultado el cuerpo y compacto liviano este Suzuki Samurai lo convierte en un excelente todoterreno capaz de sortear toda clase de obstáculos si le interesa debe saber que el modelo ha tenido ya una vida considerablemente extensa el cual presenta en su odómetro 11.265 kilómetros hechos y bueno, de ahí parte su precio actual de 15.500 dólares aunque también se puede hacer una oferta por este y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, vamos a ver